Los gobernadores del país, agrupados en la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, apoyan las reformas estructurales del país que propone el presidente Enrique Peña Nieto, afirmó Guillermo Padrés Elías. A nombre de los gobernadores del país, el mandatario sonorense suscribió los acuerdos establecidos en el llamado Pacto por México, que busca poner en una misma línea de trabajo a todas las fuerzas políticas del país para lograr un avance acelerado de progreso y desarrollo de México. Padrés Elías hizo énfasis en los acuerdos que tienen que ver con la transparencia y eficacia de los gobiernos, en lo relacionado con el nuevo sistema de justicia penal acusatoria, entre otras. El gobernador sonorense participó como orador de la 44ª Reunión Ordinaria de la CONAGO, celebrada en esta ciudad capital de Chihuahua, junto al mandatario de Veracruz, César Duarte, quien abordó exclusivamente el tema de los acuerdos en materia de seguridad. En este último tema, Guillermo Padrés estableció que los gobernadores del país apoyan la política federal de combatir a la delincuencia, no solo con armas y policías, sino también con políticas públicas enfocadas a la prevención, pero sobre todo a lograr oportunidades de crecimiento y bienestar para todos los mexicanos. La llamada Cruzada Nacional contra el Hambre fue otro de los aspectos abordados por Guillermo Padrés en su intervención. A nombre de sus colegas de todo el país, reveló que reafirman el compromiso de participar de la mano con el presidente de México en esta lucha iniciada formalmente hace unas semanas. Gracias.